¡Ópera, ópera, ópera! Leía en la página web del fabricante Tokina el porqué esto de ópera, ¿no? Ya os decía también, no muchos vídeos más atrás, que deberíais ir acostumbrando a escuchar dentro de este mundillo y entorno fotográfico en el que nos movemos y en el que hablamos que la palabra ópera iba a formar parte de estas vidas fotográficas de todos nosotros y es porque Tokina tiene un empeño firme, fuerte y creo bastante interesante en sacar esta línea premium de objetivos y bueno, pues ya ha querido un poquito más allá y era en la web lo que os decía del porqué esto de ópera Hablamos de ópera, pues a todos nos viene esa representación de obras de arte escénicas en las que se combinan esa danza, esa música, el drama incluso si me apugáis y bueno, pues también, si nos vamos un poco más al puro sentido de la palabra y pensando incluso en italiano, pues habla o significa obra de arte, ¿no? Pues es un poco el guiño que ha querido hacer Tokina, el fabricante japonés en esta línea ópera para... o la pretensión que quiere que tengamos es que con este tipo de objetivos podamos conseguir esa excelencia óptica que por supuesto, en el caso de Tokina, pues en muchos casos se puede llegar a conseguir porque realmente tiene unos objetivos o ha tenido unos objetivos en el mercado durante muchos años muy interesantes y que han dado una calidad tremenda y que bueno, pues el fin fundamental de estos óperas ópera es hacer ese guiño o conseguir esa obra de arte, ¿no? De ahí viene un poco el porqué de la palabra ópera y que bueno, pues no deja de ser un tema curioso concretamente 16-28 f2.8 aparece en el mercado, pues con un, digamos, propósito realmente insisto, de poder cubrir las necesidades de las cámaras full frame está pensado para... de hecho lo pone por aquí ya la palabra FF es el segundo que aparece dentro de la línea ópera hace unas poquitas reviews, ya os empecé a hablar de ópera y os decía que bueno, os fuereis acostumbrando y que bueno, que en breve íbamos a hacer la review de este 16-28 y aquí está el 51.4, por aquí os dejaré enlazado el vídeo de aquel objetivo que realmente pues también tiene su aquel y si por qué en el mercado y este zoom angular que bueno, pues para aquellos amantes de la fotografía lo de siempre, ¿no? arquitectónica, fotografía de paisaje, fotografía de interior en el cual pues queramos tener pues un objetivo concretamente en el caso de este 16-28 nos va a abrir hasta... o más de 107 grados en esa posición 16 pues realmente podría ser una alternativa pues muy válida pues para conseguir tener uno un gran resultado un gran rendimiento y ojo, con una inversión mucho más discreta que la que pueda ser las ópticas originales de Canon y Nikon hablo de Canon y Nikon porque igual, igual que pasaba con el 51.4 Tokina decide hacer estas ópticas pues para estas dos monturas recientemente también nos ha anunciado dentro de la línea Firin esa otra línea que tiene abierta Tokina una nueva novedad para las monturas Sony E también full frame, se trata de un 100 milímetros que aparecerá en el mercado y el cual también pues tendréis cumplida información pero nos centramos en el 16-28 objetivo, bueno, pues una construcción óptica de 15 elementos en 13 grupos lo de siempre, ópticas esféricas de baja dispersión pues para conseguir siempre que las aberraciones pues tanto cromáticas como ópticas sean muy pequeñas o prácticamente pasa inadvertida de hecho, pues sí, llama la atención que realmente mantiene muy bien todo lo que son las perspectivas y luego, a mí el objetivo por las pruebas que he podido hacer pues realmente me parece extraordinario por supuesto, y antes de entrar más en materia en cuanto al enfoque y demás lo primero que siempre me gusta tocar cuando cojo un objetivo es qué es lo que me transmite en la mano y ya me pasó con el 51.4 y sigue siendo un poco más de lo mismo es decir, transmite estos acabados muy buenos o sea, realmente son sólidos se nota esa combinación de magnesio que tiene el cuerpo del objetivo con estos plásticos de altísima calidad unos buenos aros a la hora de poder hacer foco manual el ya casi detalle de la casa del One Touch que llaman para pasar de un manual focus pues con este gran aro a un enfoque automático simplemente con este movimiento lo incorporan otras marcas pero quizá aquí Tokina sí que habrá que darle pues casi el digamos la oportunidad de hacerlo en su día pues de los primeros al menos yo creo que fue incluso el primero el objetivo como puede ser normal en todos estos 16-28 pues esta primera lente pues tiene este formato bombilla en el cual de una forma por lo menos convencional no podremos roscar filtros convencionales habrá que irse a los típicos artilugios y utilizar filtros cuadrados que bueno que para eso están realmente y que bueno pues también nos va a permitir utilizar los típicos ND degradados cualquier tipo incluso de polarizadores en un momento dado y lo podremos utilizar siempre con los tipos de adaptadores que hay especiales para este tipo de lente por supuesto lo podréis comprar en fotografiarte el enfoque os decía pues bueno incorpora lo que llaman un motor que se llama Silent Drive a esto hay que añadirle un sensor que realmente hace que la suma de las dos cosas transmita un enfoque pues bastante preciso muy suave como no puede ser de otra manera en una óptica moderna y que de luego bueno pues también es cierto que una óptica angular un fun angular de estas características los enfoques o el recorrido de foco pues es relativamente fácil porque realmente es un recorrido muy cortito es capaz de enfocar tan solo a 28 centímetros que sería la distancia mínima de enfoque con lo cual estamos hablando una óptica que realmente pues para cierto tipo de acercamiento nos puede venir bien sin ser un objetivo evidentemente macro ni tener esas pretensiones es cierto que utilizando un 2.8 hemos encontrado que es una óptica también que se tiende a utilizar en diaframas mucho más cerrado pero para otro tipo de situaciones en ese 2.8 consigue un desenfoque realmente interesante para hacer cierto tipo de composiciones o si estamos haciendo incluso fotoperiodismo que realmente es un objetivo que en un momento dado pues para un fotoperiodista pues esa distancia angular es muy utilizada precio sale al mercado en torno a los 700 euros ya está puesto evidentemente tenemos una entrada en el blog muy interesante os invito a que leerla aquí tenemos la la entrada a lo que es la propia página web si 705 euros precio de salida y que bueno pues esto realmente es una de las cosas más interesantes la relación calidad precio es un precio que va a competir directamente y de una forma muy agresiva con lo que te pueda ofrecer por las ópticas originales de Nikon y Canon y que de luego hace que pues que pueda ser un elemento muy a tener en cuenta si quizás el 51.4 podría ser algo pues más digamos complicado por el precio que tiene que es un precio más elevado en torno a 900 y pico euros y tal pero en el caso de este esos 700 euros con esta calidad con este aspecto realmente creo que puede tener mucho hueco en el mercado y para aquellos usuarios que quieran tener pues este típico zoom angular que junto con el 24-70 más el 70-200 pues hace esa digamos triada mágica que bueno pues que hace que queramos tener todos en nuestras bolsas y mochilas pues yo creo que el hueco que va a tener el mercado va a ser realmente bueno y que insisto la calidad del producto es excelente el peso ahora que lo tengo en la mano pues en torno a los 940 gramos os decía no es un objetivo que tenga la pretensión de ser un objetivo pequeño ni mucho menos tenía aquí cerrado por aquí tengo el original de Canon pero bueno en cualquier caso vamos a darle protagonismo al que es para compararlos uno con el otro pero lo que os digo es un objetivo de 900 no llega al kilo pero se acerca pero bueno que he puesto una cámara full frame cámaras para las que van en un principio predestinadas pues realmente nos encontramos que es bastante o se puede decir que es bastante compensado o sea que la la suma de las dos digamos cuerpo objetivo pues hace que lo vea bastante equilibrado y bastante bien en cuanto a el peso a lo que me va a soportar lo que es el volumen del conjunto y yo creo que un poquito más os puedo contar que para mí creo que Tokina en esta línea premium en esta línea ópera que os decía al principio pues sí que está consiguiendo pues herramientas muy aptas para poder conseguir el fin final que es tener pues nuestras fotografías se acerquen esas obras de arte que siempre hemos querido hacer con nuestras fotos que lo sean para unos o para unos y lo más importante siempre os digo que lo sean para vosotros que estéis conformes que tengáis esa experiencia fotográfica y que bueno pues que cuando veáis en vuestros equipos cuando lo reveléis cuando hagáis esas ampliaciones pues transmitan lo que realmente queréis hacer en la fotografía eso es lo bonito del proceso ahí que no lo quite nadie esa ilusión que es lo que realmente importa así que nada más el like que siempre os pido que os suscribáis a todas estas redes sociales o alguna de ellas para estar al tanto de todas las novedades y muchas ofertas que ponemos a través de ellas y que esperemos seguir recibiendo cositas para poder seguir llegando a vuestras casas pues no haber más novedades y más y más artilugios que vayan saliendo a la tienda y que vayan saliendo al mercado por supuesto Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!